Hola, saludos, muchas gracias por compartir conmigo Millie Higo Harden, Riding Again a Mess, otro capítulo más aprendiendo cómo atraer y criar mariposas en su jardín. El capítulo del día de hoy les prometo que es algo maravilloso estaremos hablando de esta maravillosa Mutt, Autos Mary y Oh Fabricius. Vamos a ver esta es una oruga preciosa, pero muy peligrosa. Usted la mira y la ve ella, pero no la toque. Admírela como yo, a cierta distancia pero nunca la vaya a tocar. A través de estas espinas que están conectadas a glándulas que contienen veneno adentro de ellas, toxinas tóxicas, ella va a expulsar hacia afuera con cualquier contacto que ella vaya a tener para evitar que sus depredadores la ataquen. Entonces si nosotros sin querer la tocamos o a conciencia la vamos a agarrar ella nos va a dar una opticaria muy fuerte en nuestra piel, muy dolorosos esos pinchos en nuestra piel, muy dolorosos. Yo un día por casualidad la toqué sin querer y fue muy fuerte la opticaria que yo sentí. Me duró varios días. Entonces vamos a evitar tocarlas. Usted puede ver que ella tiene un color verde hermoso con unas espinas impresionantemente bellas pero peligrosas. Y vamos a ver que esta oruga va a tener a cada costado una mancha roja brillante y una marca raya blanca. Aquí la vemos por poco se cae. Es que ya ella está grandecita miren esas patas ahí podemos observar su cabecita. Podemos estar viendo sus mandíbulas esas mandíbulas fuertes que ella va a tener para alimentarse en su tiempo de oruga. Porque déjeme decirle cuando ella nace y se convierte en la maravillosa hermosa map que es, ellas no comen ninguna de ellas come por las una o dos semanas de vida que tienen estas especies de moths. Ellas no se alimentan. Ellas solo se van a alimentar y van a comer en su época de larva, de oruga. Y aquí podemos ver con esa hambre feroz que esta hermosa oruga está comiendo. He querido acercar esta toma para que usted pueda apreciar sus ojos, sus mandíbulas, sus patas. Los videos que yo hago son videos educacionales. Son videos para que usted aprenda. Usted conozca todo sobre la vida de las diferentes especies de mariposas que existen y las diferentes especies de moths que tenemos que son el reemplazo de las abejas diurnias. Son muy importantes ellas para nuestro ecosistema. Si usted la ve en su jardín, quizás usted la quisiera aplastar, la quisiera matar, pero no la mate, no la aplaste, no la lastime. Mire, yo tengo capítulos donde le he enseñado a hacer casitas para guardarlas a ellas con neveras de fonds y también con potes de lado vacío con cualquier pote que usted tenga en su casa. Si usted tenga mallas de screen, usted las puede hacer. Y tenga glue para pegarlas, usted la puede hacer. Miren qué color es más hermoso. He querido hacer esta toma bien de cerca para que usted pueda admirar tanto como yo esta mezcla de colores. Miren esas patas. Las patas fuertes. Pero en las patas también tiene espinas venenosas para ayudarse a alejar sus depredadores. Miren qué colores más hermosos. Miren esas espinas. En la punta de sus espinas podemos ver ese puntico negro que está su veneno. Ese veneno que ella tiene no para lastimarnos a nosotros, es para lastimar a todo lo que ella piensa que es depredador. Porque es para ella ayudarse. Yo le estoy enseñando a usted aquí en tiempo real lo que ella está haciendo en su decisión. Le estoy mostrando la cola para que usted pueda estudiar perfectamente esta especie de Mops que verdaderamente es un poco difícil encontrarla aquí entre nosotros en el estado de la Florida. Aquí la vemos a ella caminando en su cajita. Muy tranquila, muy segura. sin problema que los depredadores la vayan a impedir seguir su ciclo de vida. Usted no le tiene que tener miedo porque ella sea opticaria y le dé a usted esa reacción alérgica. Usted trate de salvarla lo más que usted pueda sin tocarlas. Usted no tiene que tocarlas para salvarle la vida. Usted corta el cajito donde ella está, la hojita donde ella está con una tijerita, la pone en un potecito y la lleva a la cajita que usted tiene preparada. Y usted, la misma planta que la encontró, esa va a ser su planta hospedera. Esa misma plantica que usted vio que la oruga estaba alimentándose, esa es de la misma comida que usted le va a dar. Si le da de otra, no se la va a comer. Aquí podemos observar bien, completamente el proceso de cabeza a cola y de cola a cabeza. No hemos omitido nada. Aquí vemos, tenemos tres maravillosas orugas de esta especie. Cuando usted ve la oruga que está así doblada en forma de U, es exactamente en el punto que ella más concentración de toxina ella va a tener. Porque ella usa ese mecanismo de protección para evitar que los pájaros la vayan a atacar y otros depredadores. Cuando ella está así, el punto de su toxina es al máximo. Le aconsejo mucho cuidado con estas orugas. Mucho cuidado que su perro o su gato también las puede tocar. Puede jugar con ellas accidentalmente con su boquita y su perro puede tener una alergia bien severa también en su cuerpo. Aquí podemos ver esta maravilla como ella ya se está sintiendo más segura de que el peligro ya está pasando. y vemos, esta hormiguita se la acerca, pero que baja la hormiguita se fue. Aquí vemos como ya ella siente esa liberación del peligro del acecho que ella sintió en ese momento, que se enroscó. Y vemos como ella va libremente abriendo. Y aquí la vemos como se está alimentando de una de las plantas de la flor que se llama mar pacífico. Aquí la vemos a ella comiendo esa hoja de mar pacífico que es una de las plantas familia de las plantas herbaceas. Vamos a ver que otra de sus plantas hospederas de estas orugas incluye el árbol del roble, el árbol del sauces, el almes, la grosella y diversas cerezas silvestres que se encuentran en diferentes tipos de hábitats. Vamos a ver que esta es una oruga que le va a gustar viajar una detrás de la otra en fila, cuando son chiquitas. Cuando ya son grandes, pues son independientes. Cuando ellas nacen, nacen de un color naranja, un color anaranjado y según ellas van creciendo van perdiendo ese color naranja y se volverán de este color verde brillante hermoso, con esa raya roja y esa raya blanca y siempre recuerde que esta es una oruga muy orticante recuerde que da mucha orticaria en su piel. Los huevos tienen grandes rocetas de micropilo que se vuelven negras y a medida que desarrollan los huevos usted va a ver a través de ese tiempo como va cogiendo un color oscuro. Ella va a depositar aproximadamente 20 huevos debajo de las hojas de las plantas hospederas que como yo le mencioné usted ve que tiene varias. Cuando las orugas están listas para hacer su metamorfosis como en este caso vemos una que todavía no ha hecho la metamorfosis pero esto que estamos viendo al lado izquierdo es una metamorfosis que está llevándose a cabo en estos momentos. Observen bien adentro de esa hojita por el lado derecho superior por donde va pasando esta oruguita esta oruguita increíble se ha venido a parar encima de la otra oruga que está llevando a cabo el proceso de su metamorfosis. Si usted observa adentro podemos ver algo que se mueve ahí adentro. Vamos a acercar el lente para que usted pueda ver. Ella va a coger siempre hojas o hojas verdes frescas y te va a tratar de arrollarse en esas hojitas o ella va a tratar de enrollarse en las hojas secas que caen cerca de los árboles porque ella hace su metamorfosis diferente a otros tipos de mob o de monarcas. Vamos a ver qué bonita es esta metamorfosis. Parece como una javita. Muy bonita se ve. Estamos viendo acá adentro cómo ella se está moviendo ese movimiento. Podemos ver su mandíbula en la parte superior derecha podemos ver atrás del palito cómo se va moviendo también parte de su cabecita. Y estamos viendo algo afortunadamente maravilloso. Ahí podemos ver su cabeza cómo la está asomando, sus ojitos, sus antenitas. Y estamos viendo que ella está ahora en este proceso doloroso y maravilloso que es la metamorfosis. Esto es algo increíblemente maravilloso. No he querido omitir nada para que usted no se pierda nada de esta hermosa metamorfosis y de esta hermosa mob que a continuación viene el nacimiento de esta hermosura. Se va a sorprender con esos colores hermosos que vamos a ver que ella tiene. Aquí seguimos viendo ese proceso de su metamorfosis. Pues como ven, aquí ya tenemos dos metamorfosis. La de la izquierda que es la que acabamos de ver y ha transcurrido el tiempo y la segunda oruga ya se hizo su metamorfosis que es la que estamos viendo a la derecha. Yo le pongo en las cajitas hojas de algodón a esta especie de más para que ellas puedan hacer su metamorfosis. Usted la mira en su jardín y usted jamás pensaría que allá adentro está haciendo el ciclo de vida una polilla. Una maravillosa, bella polilla. Jamás se lo imaginaría. Quizás la lastimaría. Aquí vemos la tercera oruguita de nuestra historia esperando para hacerse. Y aquí vemos esta maravillosa polilla que ha nacido en el día de hoy. Es una polilla hermosa. Vamos a ver que las polillas estrictamente son nocturnas y por lo general vuelan solo durante las primeras horas de la noche. Las hembras generalmente esperan hasta el anochecer y luego extienden una glándula olfativa desde la región posterior del abdomen para atraer a los machos a invitarlos a hacer el apareamiento o a través de las feronomas ayudadas por el viento a esparcirse. Y ahí los machos huelen ese olor tan intenso a esas feronomas y tienen unas antenas que son bien grandes. y ellos a través de esas antenas pueden captar y percibir el olor de las hembras transmitiendo el olor de la feronoma. Vamos a ver que después de ese añorado apareamiento las hembras van a poner huevos alrededor de 20 huevos como les expliqué en el video al principio. Pero lastimosamente luego de depositar su huevo esperan morir. Como ustedes ven la vida de las polillas es muy triste igual que de las mariposas y son muy importantes para balancear nuestro ecosistema. Quiero decirles que ellas en su vida de adultos no se alimentan. Vamos a encontrar que esta especie es sexualmente dimórfica. Los machos tienen alas cuerpos y patas delanteros de color amarillo brillante. Mientras que las hembras tienen alas cuerpo y patas de un color amarilloso marrón así como rojizo. Los machos también tienen unas antenas pulmosas mucho más grandes que las hembras que son con las que ya acuérdense van a detectar el olor de la hembra. Tanto la hembra como el macho van a tener una gran mancha ocular de color negro azulado con algo de blanco en el centro de las alas superiores. Como usted está viendo ahí en las alas superiores usted está viendo esas dos manchas negras que ella tiene allí pero cuando ella abre sus alas en la parte inferior ella va a tener un mecanismo de defensa ocular que cuando comenzamos el video que ella está en la cajita a mano derecha podemos ver ese ojo porque tiene esa ala abierta. Son dos ojos grandes negros en cada parte de la ala inferior unos ojos hermosos impresionantes para ellos poder. Sus depredadores la naturaleza es sabia y en su sabiduría infinita nos enseña a nosotros que amamos la naturaleza y les voy a decir que es macho es una polilla macho hermoso verdad que sí aquí podemos ver sus patas su cuerpecito vemos su cabecita y he hecho esta toma especial para que usted pueda verla. Espero que este capítulo le haya gustado se suscriba a este canal en apoyo a un mundo libre sin esclerosis múltiple y a las mariposas que tanta ayuda necesitan de nosotros rescatando orugas salvando mariposas llevando el mensaje de luz y de amor al universo a través del amor de las mariposas no le gustaría a ustedes de verdad ayudar a estos seres de luces de colores tan maravillosos que tanto nos ayudan a balancear nuestro ecosistema los invito a que se suscriben a este canal me regale un dedito para arriba comparta mis videos y muy importante me deje saber si en su país donde ustedes me ven ustedes ven esta especie de polillas me gustaría saber y llevar el récord hasta donde está limitada la extensión de estas maravillosas polillas muchas gracias hasta nuestro próximo capítulo